Y hay una cosa que no he acotado acá importante y es un poco también lo que me acercó es la recordación que usted me genera de mi papá cuando hacía sus obras y cuando hablaba sobre su arte. Entonces creo que fue un poco también lo que me conectó con lo que usted hacía con el estudio de ver a mi papá como en el estudio sin importarle absolutamente nada invitando unas grandes tertulias a sus amigos y de hecho esto se llama En la Casa de Riaño Podcast porque todos los amigos artistas de mi papá siempre decían vamos a ir a la Casa de Riaño y se volvió como un referente ir a la Casa de Riaño donde había fiestas donde había arte, donde había esta bohemia de antaño y creo que por eso también era y por eso me conecté también con usted entonces muchas gracias por traerme como todos esos buenos recuerdos. Bueno y sabes que de antemano supremamente halagado y agradecido por la invitación creo que finalmente acaba de cobrar sentido pues ya para mí como el hecho que se llame En la Casa de Riaño porque está basado en eso.